La gracia de Graipalva es la mezcla, más que el sonido en particular de cada uno, la gracia de esto es como suena la mezcla entre el bajo y los samples y todo lo que estamos haciendo. Te das cuenta que este setup es súper sencillo. Parto con un afinador, un pedal de volumen para no estar brillando la guitarra. Un guagua accionado, entonces lo ocupo como una forma de tocar con poco brillo y no dando brillo a poquito. Más que hacer guagua todo el rato, lo ocupo como para aparecer o desaparecer. Somos una banda que nos toca mucho, que hablamos harto de lo que estamos haciendo, de cómo generar formas nuevas de sonar, de hacer música, comillas. Porque también no es accidental que el disco se llame Música de Mentira o que tenga como gran fundamento el de la estafa y el del robo. Algo que igual nos emparenta de alguna manera con la idea de Tiger Incorporation y con bandas de ese estilo que han tenido una búsqueda a partir del DAW generado a través de la sample de él. Y este trémolo es muy especial que tiene la gracia de que uno puede dibujar el trémolo. Tiene velocidad y uno puede hacer correr en cuatro, en seis o en ocho pasos. Ya, y este delay, como te comentaba, que le da toda la onda a mi sonido. Por eso que es el único delay que ocupo. Ahí yo juego con los pies, le doy más sustain, o sea que repita más. A veces lo dejo sonando finito. Y lo perilleo con los pies, en realidad. Lo corto. Básicamente, este setup empieza en el computador, donde hay muchos loops y secuencias que están grabadas en el estudio. Y en el envío tenemos dos canales. Esta máquina, que es el Analog Heat, nos ayuda bastante a mejorar el envío, porque el sonido que sale del compo es como más digital, ¿verdad? Y esto lo comprime, lo empasta, hay overdrive, hay distorsiones. Entonces, una de las pistas que sale del computador, ¿cierto?, que fue previamente grabada en el estudio, en el envío podemos mejorar el sonido y generar como una textura que es como un poco el sello que hemos intentado absorber en el tiempo. Y por esta otra máquina, que es bueno, este es un clásico que se ocupa en la música lo-fi, ¿verdad?, este, el SP-404, donde la gracia básicamente son los efectos que tiene. Yo vengo de una escuela como del rock más bruto, ¿cierto?, batería, bajo, guitarra. Entonces, siempre escuchar música donde el elemento tecnológico es una parte importante. Es sorprendente cuando se logra que no suene como la típica pista de música electrónica, digamos. Donde se siente más una musicalidad detrás de usar la tecnología como una herramienta en vez de que te limite, que te da más opciones de crear nuevos sonidos. Entonces, eso fue el caso también, por ejemplo, en escuchar Garay Palma, que hace poco los había escuchado por primera vez, y es primera vez que los veo en vivo. Y ver mezclar eso como un contrabajo, que es un sonido clásico, ¿cierto?, con guitarra, no sé, psicodélica, pero con hartos elementos electrónicos, y lograr un quempaste y todo, igual es bien interesante. Gracias. 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 Gracias.